A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es un Nissan Zuru 2002 color plata con inventario 15BR30049, un inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, no presenta la fascia, está arriba fuera de posición, toda rota, no presenta parrilla, ahí la vemos toda rota, no presenta unidad de luz izquierda, está rota por el mismo impacto. La derecha en buen estado, cofre dañado, el parabrisa cuarteado, tenemos el lado izquierdo de la unidad, sudallanta con rines en buen estado, salpicadera toda dañada, puerta delantera, las dos puertas con cristales en buen estado, espejo exterior, está rota la luna. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón y tapa cajuela en buen estado, calavera izquierda en buen estado, la fascia raspada en las esquinas. Calavera derecha en buen estado también, tenemos el lado derecho de la unidad, sudallanta con rines en buen estado, sudopuerta con cristales y espejo exterior en buen estado, la salpicadera en buen estado. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es estándar, blanca de velocidad si funciona, el tablero en buen estado, el estéreo no presenta la carátula, Tenemos su llave de encendido, si abre su llave, si es su llave, asiento delantero en buen estado, asiento trasero en buen estado también, vamos a ver su cajuela, totalmente vacía la cajuela. Está roto el llave de encendido, está roto el llave no abre, pero está vacía la cajuela. Tenemos el motor de la unidad, aquí vemos su batería, radiador dañado, al igual que el motor ventilador dañado. Vamos a checar su nivel de aceite, el distribuidor se encuentra roto por el mismo impacto, aceite de motor, marca buen nivel. Aparentemente el motor se ve completo.